El señor Luis Carlos Chaquea es el director de los premios La TAN Digital, donde se celebran acá en el Club Nogal acá en Bogotá, pero con la elegancia y con la gracia de que la República Dominicana es el invitado especial como país. Así que estoy muy feliz, realmente toca mi corazón que la República Dominicana esté acá en estos premios. Pero contémosle un poco a nuestra audiencia en general, ¿qué son los premios La TAN Digital? Carlos, gracias a ti y gracias a República Dominicana, primero que todo, por ser nuestro país invitado de honor y el primer país invitado en la décima primera versión. Los premios La TAN Digital son un reconocimiento al crecimiento digital latinoamericano de las empresas públicas y privadas. ¿Qué pasa con eso? Que ese reconocimiento se da a compañías conformadas lógicamente por talento humano que hacen las cosas bien en Internet y que son un ejemplo para otras compañías, porque jalonamos todo un crecimiento digital que hoy es absolutamente necesario. Buenas prácticas, buenas prácticas en lo digital. Buenas prácticas, proyectos de crecimiento, inclusión. Por eso tenemos 11 pilares y premiamos en esta oportunidad 60 categorías de los 11 pilares. ¿A Dominicana en cuáles los eligieron de esos pilares? ¿En todos? En este momento estamos en nominados finalistas, hay 21 empresas dominicanas, se postularon 473 aproximadamente. ¿De esa isla pequeña? No, 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 de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica. De eso hay un embudo en donde quedaron 173, si no me falla la memoria, y de República Dominicana es 21 empresas. Que eso es un número muy interesante. Claro, para un país pequeño, una isla en el Caribe, eso es mucho. ¿Por qué? Porque han venido creciendo digitalmente. Esta es la decima primera versión. Y como es desde la séptima, empezaron a postularse, a postularse, y el año pasado se postularon más, y aquí en una reunión en la gala del año pasado, el embajador de República Dominicana y su equipo que vinieron, dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos ser el país indicado? Y yo le dije, ¡maravilloso! ¡Pero qué bien! Y eso es lo que está hoy en día, muy contentos de hacerlo, y con una gran presencia de República Dominicana y 17 países más de la región. Pues enhorabuena, que sean más décadas de los premios Latam Digital, que vengan muchos otros países, y qué bueno que sea República Dominicana quien inicia esta nueva etapa, donde los países son invitados, y que los premios sigan creciendo, sigan tomando mucha fuerza, y que lo hagamos en el camping, el próximo. Sí, el mundo digital va así, a esos niveles. Sí, igualmente lo transmitimos digitalmente, y tenemos una muy buena audiencia, y me imagino que este año va a ser muy alta de República Dominicana. En las redes sociales pueden seguir los premios y el seguimiento de cómo República Dominicana brilla en estos premios digitales Latam, en esta primera versión, con países invitados, en su segunda década, comenzando la segunda década. Comenzando la segunda década, así es. Muchas gracias, señor Chequer. A ti, Carol, y a toda tu audiencia, muchas gracias y bienvenidos, y gracias por darnos el apoyo en esta versión.